Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, estamos aquí en el especial 1500 suscriptores Pues antes de empezar el video les quería comentar algo En unos videos anteriores les había mostrado que tengo una incubadora Que ahorita mismo se las voy a mostrar Y pues ese más o menos es el especial por lo que les tengo nuevo al canal Que a ustedes les va a mostrar bastante yo creo Y aparte de eso, les quiero mostrar unas nuevas cosas ¿Cuáles son? Van a poder tener aquí en la esquina mi correo De animalslif30.com Para que ustedes puedan sus preguntas, sus recomendaciones Lo que ustedes quieran decirme para el canal Y también aquí van a tener nuestro Instagram del canal Para que ustedes puedan entrar y ver las fotos de nuestros animales Que vamos a tener en el canal Y aparte de todo eso les quería comentar unas cositas que son bastante básicas Que son para el especial 1500 suscriptores ¿Qué les gustaría que yo hiciera? ¿Corteo? ¿Un animal nuevo? Pero bueno pues ahora si sin más nada que decirles Pasemos a la sorpresa de los 1500 ¡Gracias! 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 Y bueno pues ya como se pueden dar cuenta Aquí está por fin De que vas a traer el especial No voy a traer mucho No voy a traer un poquito el volumen Para que no se estresse el gekko Y bueno así como pueden ver Nació por fin esta cría de gekko leopardo estos dos juegos que tengo aquí son inférciles este es fértil y ya no debe salvar mucho en el canal y se los voy a mostrar en otro video bien el setup de la cría como cuidarlos y todo para el momento espero que les haya gustado la verdad estoy muy feliz con los 1500 suscriptores y ya estamos subiendo más, suscribiros ahorita y darle like les juro que la van a pasar bastante bien en el canal y nada nos vemos en un próximo video